Ahorramos poco y queremos recibir mucho, entonces sí tenemos que aceptarnos como sociedad, como quiero decir, queremos recibir bastante y bastantes años, tenemos que ahorrar más, más años. Si ahorro poco, ¿cómo puedo esperar a recibir? Porque más bien, en realidad es una gran caja de ahorro, es una gran cooperativa al cual vamos ahorrando todos los meses algo. Y si quiero recibir bastante, o quiero retirar bastante de mi cuenta de ahorro, tengo que haber ahorrado bastante, o bastante tiempo, un dolar diario bastantes años, o bastantes meses, o ahorrar 100 dólares menos meses, el suelo, el suelo. La única manera de pagar más es ahorrado, y la una manera de ahorrar es una prima mayor, la otra manera de ahorrar, ahorro más años, no necesariamente de manera obligatoria, de repente yo no, yo voluntariamente, yo quiero ahorrar 50 años. El ahorrar 50 años, quiero ahorrar más que ahorrar solo 30. ¿Se puede hacer las habilidades de manera voluntaria? No olviden que es que no es obligatorio, retirarse con 30 años de aporte, o sea, uno puede retirarse lo más tarde posible para ahorrar más y recibir una mayor pensión de jubilación, y eso sí es la regla de juego ahorita. Alguien que se jubile hoy día con 30 años de aporte, la pensión máxima que va a poder recibir, por supuesto, suponiendo que ahorró... Entonces la recomienda... ...es mayor, si ahorra, si la jubila de 40, que se jubila con 30 años de aporte. De lo que le entiendo, entonces, sería la recomendación que la gente, pese a no estar obligada a ahorrar más tiempo, se quede más tiempo. Así es, porque recibimos la mejor pensión y ayuda a que la plata alcance.